¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí Mamoru Sayaka con un nuevo capítulo de Super Mario World de Brutal Mario Y la verdad que en el capítulo anterior nos costó pasar unos niveles que no quiero recordar ya que sí, fueron brutales Así es, así que vamos a mandarle los saludos para Otmar González, Goose Dice Plays, Madelon Plays, Christian Gameplays Alejandro Fuentes, Gabriel Cake, Rubén Rodríguez, Santu Gamer, Santiago Roca, Javier Nator, Javier Carvache Parayandi y Tony Secreto Y recuerden, si faltan saludos no olviden dejar en la caja de comentarios porque cada vez que lo digo es para confirmar Así, para poder hacer todos los saludos en un vídeo, exactamente Entonces, vamos a comenzar con el juego Y no me quiero imaginar el nivel que eso nos tiene Sí Y ya Y comenzamos ¡Oh! ¿Qué es eso? Perdón gente, que sí parece que hubo un corte Al parecer de... al parecer a no borrar algunos vídeos que ya estaban subidos no los había borrado Pero ahora sí, me quiero disculpar con ese detalle Me suele pasar, cuando grabo a veces no borro ¡No! ¡Ay no! Espera, espera Parece que este nivel me dice que tengo que activar un bloque ¿Y ese bloque dónde lo...? No sé dónde lo encuentro Ya no importa Por favor ¡Pero! ¡Pero! ¡Ay! Vaya, se va a molestar al otro lado ¡No! ¿De verdad? ¡Ya entendí, ya entendí! ¡No! ¡Saltá bien, Mario! ¡Ah! ¡Ya! Había que... ¡No! Había que subirse encima Ahí está Guarda, guarda ¡No! 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 ¡Ya! ¡No! Por favor Lo necesito ¡Ay no! ¡De nuevo! Bien, ya ¡Perfecto! ¡Al fin! ¡Ah! ¿Y ahora? ¡Ah! ¡Ya! 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 Pensaba que no le iba a tener fe ¡Ya! ¡Ya! ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Ya! ¡Ya entendí! ¡Ya! ¡Tengo que evitar que me secuestren! ¡Ay! ¡Ya! ¡Ya! ¡Uy! ¡No! 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 ¡No pucha siempre me equivoco ya y ahora sí no todo de nuevo pucha siempre todo de nuevo no otra vez y sigo fallando ya hay bien ya no bien no no ¿y ahora? jajajajaja o sea estaba justo Oh, nivel troll En serio Ya no llegamos con el boss No me quiero imaginar Lo catástrofe que va a haber ahora Ya Por favor que no me toque un puzzle Porque estoy harto de los puzzles ¿Qué? No entendí No, ¿qué onda? Ah, ahí estaba Yo ni sabía para que servía Ya Cuidado 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 Uuuh Oh Guarda No 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 Me quemó el fuego No 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 Ay, bien, bien, bien Ay no Mira ¿Qué dice? Escape No, ¿en serio? A ver, a ver Tengo un poco de incredulidad Sí, tengo ese problema Ya voy a guardar aquí Uh 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 ¿Qué pasó? Volvi al inicio Ah Ah Ya 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 entendí Oh, ¿y ahora? Ah No Volvi al inicio No, no vale A ver A ver Dice El escape Infinito Salir ¿Qué? Infinito Ay, ¿por qué eso no lo leí? Es claro, pues Me pasa por no leer, pues Sí, pues si tengo problemas de lectura Ah, no Escape infinito Tengo que saltar a ver Para saber si Encuentro una escapatoria No Esto se me da complicado Uh Cuidado ¿Ese cuarto por aquí? No No Nada Todavía No No es nada Ahí No No es ahí No De nuevo No Ya Voy a guardar acá A ver No Pero ¿Por qué? No No En serio Ay No Es que no sé si hay un resultado de pasarla No 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 es justo Se me pasa por correr Espera, espera, espera Creo que No Tiz 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 siento la sospecha que bien no este martillo va este castillo voy a empezar todo de nuevo todo de nuevo quiero un resultado por favor dame un resultado ya cuidado perfecto perfecto no ah no no vale de nuevo ya y si se trata de no creo que sea por conseguir maneras y si se trata de lo sé, a ver nooo pero en serio nooo no es justo no me quieren dar la vista en serio nooo en serio de nuevo nooo no en serio de nuevo 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 a ver el bababa nooo a ver ahora por favor nooo pero en serio nooo que injusto y tenía que tocarme el nivel laberinto nooo no sé que no sé que sabrá formar el creador para crear un laberinto así de 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 malvado dice ha es la ventana ventana espera 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 ventana nooo por qué por qué te dice ventana a ver por qué te dice ventana a ver a ver si ha estado así a ver no po pero eso está bien uy uy qué troll ah aquí está ah ahí está claro ahí está ay no claro esa era la ventana que tanto decía pucha qué es esto al fin ya nooo qué pasó había que activar ese bloque nooo bueno gente aquí lo vamos a dejar y disculpen ojalá que en el próximo capítulo podremos pasar este infierno de de castillo y si entonces bueno para no alargar tanto porque la cosa es que es que podemos seguir jugando con el juego sí porque no sé cuánto mundo nos queda para terminar porque igual ustedes saben que hay que terminarlo y lo otro bueno qué más decirles ojalá que les haya gustado y besitos ya para todos chau ¡Gracias! ¡Gracias!